Vuela a tu manera. Desde el 7 de julio, estrenamos nuevas tarifas pensadas para ti para volar fuera de Canarias. Ahora tú eliges. Podrás volar como tú quieras. Elige entre tres tipos de tarifas, cada una de ellas con sus ventajas. Y todas, como siempre, con nuestro aperitivo gourmet y acceso al entretenimiento a bordo incluido. Te presentamos la tarifa BASIC, nuestra tarifa más económica. ¿Necesitas llevar equipaje? Si además prefieres elegir dónde sentarte, te recomendamos la tarifa PLUS, nuestra tarifa óptima. Además de todo esto, si lo que deseas es poder cambiar de fecha o disfrutar de servicios preferentes, la tarifa FLEXI PLUS es la tuya, nuestra tarifa exclusiva. Tarifas BASIC PLUS y FLEXI PLUS. Vuela a tu manera. Vinter.